La querida actriz de la época del cine de oro mexicano, Elsa Aguirre, estuvo cerca de perder la vida luego de ser hospitalizada. La intérprete de 92 años es contemporánea con Silvia Pinal y Sergio Corona, los cuales también estuvieron muy enfermos y los medios cubrieron la noticia, sin embargo, a esta actriz nadie la recuerda en los medios de comunicación. Elsa Aguirre sufrió un cuadro de bronconeumonía, por lo cual tuvieron que llevarla a urgencias, donde permaneció hospitalizada por varias semanas sin que nadie se percatara de lo ocurrido. Afortunadamente ya se encuentra en su casa y debido a que nadie recuerda su trabajo, tiene la disposición de lanzar su autobiografía, donde contará sus grandes anécdotas al lado de María Félix, al igual que todos sus amoríos, pues nunca se supo de escándalos de la actriz, por lo cual ahora está dispuesta a revelar cada detalle de su vida íntima. Al igual que Silvia Pinal, Elsa Aguirre fue otra diva de la época del cine de oro mexicano, que han dejado en el olvido, pero impacta cada vez que reaparece, al verse también de salud, además de tener una evidente fortaleza física. Uno de los noviazgos más recordado de esta mujer se dio con Jorge Negrete, debido a que existía mucha diferencia de edad y esta relación se terminó en malos términos, porque la actriz se cansó de las exigencias del cantante. Elsa Aguirre tenía 19 años, mientras que el charro cantor tenía 40, y este último le pedía a la actriz que leyera algún libro para tener algo de qué hablar, y allí se empezó a evidenciar la diferencia que existía entre ellos.